Estamos coordinando con la Policía Nacional para efectuar los controles estrictos e importantes a la ciudadanía a no salir de sus respectivas casas. Las restricciones siguen vigentes, el decreto presidencial, las chapas que serán controladas impar y estarán vigentes en el día de la fecha, el día de mañana se realizarán controles en las entradas de la ciudad de Encarnación, por lo tanto que exhortamos a la ciudadanía a no exponerse a salir y cometer infracciones y ser imputado porque va a ser imputado por la Fiscalía, todos los casos de infracciones van a ser puestos a disposición de la Fiscalía. ¿Ustedes están en conversación con la Policía Nacional? ¿Coordinan este trabajo que van a estar realizando mañana? Sí, efectivamente, nosotros estamos en coordinación con la Policía Nacional permanentemente, con el señor director de policía y todas las reparticiones a su cargo, por lo tanto se va a ser un trabajo coordinado. La intención de siempre es que tratar de cuidar de nuestra ciudad, no se prolifere esta pandemia. Entonces esa es la intención principal que la policía también insta a la ciudadanía a colaborar para que no salgan de su respectiva casa. Si van a salir, tienen que estar munidos. A partir de hoy ya no existen certificaciones de justificación, porque hoy es feriado, por lo tanto que ya no va a ser válido esa certificación que se presentan en otras oportunidades. Por lo tanto, exhortamos a la ciudadanía a no exponerse a ninguna infracción y quedarse de su casa estos días de feriado. Así como le dije, se van a hacer los controles correspondientes mañana a la tarde en todas las entradas de la ciudad con todas las instituciones encargadas.